Voy a conversar con Yadira Cisnero López, quien es la administradora de la Dirección General del Municipio de Salud en Ciego de Ávila para conocer las acciones de reparación y mantenimiento que se llevan a cabo en el territorio. Yadira, ¿cuáles son estas acciones? Bueno, en el municipio se van a desarrollar 11 acciones constructivas, de ellas en 6 consultores médicos, 2 policlínicos, incluyendo el hogar de ancianos y un consultorio nuevo que vamos a hacer en la comunidad de Vivero Café. ¿Qué respaldo tienen estas acciones? Bueno, para estas acciones tenemos un monto de 3 millones, pero estos 3 millones no incluyen ni el hogar de ancianos ni el consultorio de Vivero Café, ya que estos dos salen por la contribución del gobierno. ¿Cuáles son los trabajos específicos que se están realizando en estos lugares? En el hogar de ancianos se están mejorando las salas de terapia intensiva y las salas de las abuelitas para tener un mejor confort para ellas en estos lugares. Y en Vivero Café se está haciendo un consultorio médico nuevo, donde la población necesitaba de este consultorio que no existía. Muchas gracias, Yadira, por esta información. Conversé con Yadira Cisnero López, quien es la administradora de la Dirección General de Salud Pública, aquí en Ciego de Ávila. Gracias. Gracias. Gracias.